Lo sé. He perdido todo. ¿Quién se ha ido? ¿Necesitas ayuda? Oh, no, amigo. Gracias, pero no queda nada por hacer aquí. ¿Pero por qué? ¿A quién has perdido? Mis peces. Mis preciosos peces. ¿Sabes lo que cuesta mantener peces cuando el agua es tan difícil de conseguir? Pero eran mis amigos, mis maestros. ¿Por qué sacrificar el agua por los peces? ¿Pero por qué no? Porque el agua es cara. Es un bien escaso. Eso lo sé. Tuve que renunciar a casi todo lo que tenía. Mis provisiones, harina y las armas de mi padre. Pero no pueden sobrevivir sin el agua, por supuesto. Y ahí fuera, en el mundo, ¿quién sabe cuántos peces quedan? La mayor parte del agua está contaminada. Oh, todos los peces muertos que he visto flotando panza arriba. Es un espectáculo muy triste. ¿Por qué son tan importantes los peces para ti? Puedo hacerte una pregunta. A cambio, ¿por qué es tan importante para ti esta arma? La necesito para protegerme. Para sobrevivir. Ah, ¿lo ves? Todo es subjetivo. ¿No crees? ¿Qué es necesario y qué no lo es? Para mí, los peces son fundamentales para la existencia. Los peces te enseñan todo lo que necesitas saber sobre la vida. Ahora tengo curiosidad. ¿Dónde están tus peces? Desafortunadamente, como dije, mis peces ya no se encuentran entre nosotros. Se han ido. ¿Qué ocurrió? Alguien se los comió. ¿Alguien se comió tus peces? Alguien entró en mi casa y se comió todos mis peces. Luego se bebió toda el agua. El agua por la que te sacrificaste tanto. ¿Quién? Dímelo. ¿Quieres que vaya tras él? Nah, olvídalo. Creo que sé quién fue. Vi algunas espinas frente a su casa. Pero, olvidémoslo. ¿Qué? ¿No quieres vengarte? Se comió tus peces. Una de las muchas cosas que te enseñan los peces, como he mencionado, es la paciencia y aceptar lo que te depara el destino. Una vez que los observas durante un tiempo, simplemente nadando en su acuario, no se cuestionan dónde están. No se quejan de que la pecera es demasiado pequeña. Simplemente existen. Espera. ¿Qué? A ver si lo entiendo. Gastaste todo en el agua para tus peces. Luego alguien se comió tus peces y se bebió esa agua. Y aún así, ¿no estás enfadado? Sí, me enfadé. Pero, ¿qué me aporta la ira? No causa más que negatividad y remordimiento. Tal vez, un día volveremos a pescar en ríos y océanos. La pesca... Ah, sí. La pesca también puede enseñarte mucho sobre la vida. Suenas como una especie de monje pescador. Ahora soy pobre como un monje. Eso seguro. Adiós, amigo. Lamento que no puedas aprender nada de mis peces. Lamento que no puedas aprender nada de mis peces.